Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. En mi adoración, nadie. El Señor es grande y misericordioso con nosotros. Estamos justo terminando aquí en la Iglesia de tener un tiempo hermoso en su presencia, en la palabra de Él. Y simplemente te quiero invitar a que te puedas sintonizar con nosotros en esta mañana, este tiempito, en este programa de Radio Grito. Quisiera nuevamente saludarte de parte de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Y simplemente quiero compartir estos minutitos con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Lucas. Y es una historia que quizás muchos puedan conocer. Quisiera hablarles en este tiempito que tenemos sobre esta historia conocida como la parábola del hijo pródigo. Una porción de la palabra en la que vemos una historia que quizás podemos identificarnos con ella de alguna manera u otra. Y quiero leerles esta porción rapidito. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15. Y Jesús dijo, cierto hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Estaba reclamando su herencia, técnicamente. Estaba diciendo, mira, lo que me toca a mí, quiero que me lo des ahora, por favor. Y el padre repartó los bienes. Tenía dos hijos, reparte sus bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo que tenía, y partió a un país lejano, se fue. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, al pasar el tiempo, volviendo él así, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le voy a decir, padre, he pecado en contra ti, he pecado en contra el cielo. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, se fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, vengan, traigan la mejor ropa, y vístanle. Y poned un anillo en su mano, y pónganle sandalia en sus pies, y traigan un becerro engordado, mátenlo, comamos, y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa, y oyó música y danzas. Y dejo esta porción hasta ahí. Quisiera poder repasar sobre estos puntos, sobre esta porción en la palabra que leímos, porque, pues, sin duda, quizás es una palabra que conocemos muy bien, quizás se ha escuchado de alguna manera u otra, hemos escuchado esta palabra. Lo que estamos viendo es esta familia, posiblemente una familia de buenos recursos, que tiene, este padre tiene dos hijos, tiene una hacienda, tiene ganado, tiene gente que trabaja en su hacienda, y de momento uno de sus hijos, el menor, le dice, mira, padre, yo quiero lo que me corresponde de la herencia, lo que sea que valga esto, lo que me toca a mí, por favor, dámelo a vos. Lo quiero ya. Y su papá, pues, muy, de manera, ¿verdad? No dice de ninguna manera, simplemente menciona que su padre reparte los bienes y se los da, sin mucho reproche, lo hace. Y entonces el hijo aprovecha, ¿verdad? Imagínense, aprovecha en este cheque que le acaba de caer, bien chévere, bastante, puedo pensar que es bastante alto en cantidad, y se va, pero rápidamente, vemos, vemos, en apenas dos, tres versículos más adelante, dice, después que juntó todo, se fue, fue a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Y es bastante detallado en decir que no fue quizá muy buen, no fue muy buen mayordomo de sus bienes, los gastó de manera perdida, y cuando los había gastado todos, dejaron a la patra que en ese país cae un hambre, y él comenzó a pasar necesidad. Y de pronto vemos, como este hijo, de ser un hijo que tenía, pues, terreno, tenía tierra, tenía una familia, tenía una casa, de momento, llega a no tener nada, simplemente, dice la palabra, que pasa necesidad, no tiene nada que hacer, de momento, consigue una persona, que le puedo ofrecer, darle un trabajo cuidando de ganado, cuidando más bien de cerdos, porque nadie le daba nada, y él pasando mucha hambre, se dio cuenta que estaba comiendo, de la misma comida de los cerdos, y ahí no se, la palabra no especifica, no es muy clara en decir, cuánto tiempo fue esto, pero, pero igual, de seguro no fue un periodo de una semana, de seguro no fueron tres o cuatro días, ni un mes, yo creo que pasó un gran tiempo, en lo que él recogió sus bienes, los gastó, comenzó a padecer de necesidad, y, y supongamos que pasaron, tiempo, años, en que de momento, él se encuentra, en una gran necesidad, a estar, buscando, comida, con los mismos cerdos, de estar padeciendo de hambre, y él comienza a pensar, y acordarse, es decir, viache, si, en donde, donde yo vivía, donde mi papá, tiene gente que trabaja para él, y hasta ellos, que no son de su familia, tienen comida, tienen comida que les sobra, y yo aquí, muriendo de hambre, y, dice la palabra, que después de un tiempo, él, cae en sí, y dice, yo necesito hacer algo, yo necesito, hacer un cambio, esto no, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo, yo pensaba hacer con mi vida, esto no es lo que yo pensaba hacer con mi vida, y yo me imagino, que este hijo, tuvo este cuestionamiento, en sí, y, para, llegar, llevarlo, a decidir, volver, a su casa, intentar, dice, dice la palabra, que él, ni consideró, regresar como hijo, sino que decía, voy a decirle a mi padre, te fallé, fallé contra el cielo, y contra ti, permíteme por lo menos, ser como uno de tus jornaleros, de la gente que trabaja en tu ganado, porque padecía de andar, no sabía qué hacer con su vida, y en su palabra, y en la palabra, menciona que al momento de regresar, su padre lo ve, y aún desde lejos, va por él, y, y, preparan esta gran celebración, porque su hijo, ha regresado, y, podemos, ¿verdad?, quizás, repasar esta historia, como así lo hemos hecho, los diferentes, aspectos, y podemos entrar, en varios detalles, de por qué, esta historia, por qué, o sea, por qué la idea del hijo, se va, pasa a necesidad, por qué, que encuentra, a, a terminar buscando, trabajar, para cuidar el cerdo, la entrega, más bien, porque le dicen, él, no se pone, tratando de buscar, qué consigue, alguien le dice, mira, lo que te puedo dar, que cuide, los cerdos, de mi ganado, y, nada más, y pudiéramos entrar, en muchos detalles, de eso, pero hay una historia, que está entre líneas, que es mucho más importante, una historia, entre líneas, más importante, que, que el aspecto, de, porque si fuésemos, ¿verdad?, entrar en, en bastante detalle, pudiéramos darnos cuenta, esto era, esta historia, ¿verdad?, en la tradición judía, podemos, ver que, pues, quizá era una familia, de un buen estado, era una familia, que tenía una posición alta, en su sociedad, al fin de poder tener, terreno, de poder tener ganado, de poder tener gente, que trabajara para ello, podemos decir, que una familia, de un gran estado, de una buena estabilidad económica, y en la tradición judía, es interesante, cuando el hijo, se va, gasta sus bienes, se va a un país lejano, prácticamente, él decide despegarse completamente, no ser parte, de la familia, de la que él era, porque, en la tradición, aún cuando, los hijos, pues, hacían de su vida, ¿verdad?, llegaban a una edad, y hacían de su vida, pero, la idea de la herencia, siempre era una, siempre ha sido algo, bien, bien, bien importante, y particularmente, para la tradición judía, las familias, se mantenían juntas, aún pasando las generaciones, ¿verdad?, los bienes, se iban pasando, de generación en generación, era bien rara la vez, que había ese, despego total, de una familia a otra, el hijo, se iba con su familia, no, trataban de mantener, ¿verdad?, esa, ese linaje, o esa herencia, ese, eso que pasaba, de generación en generación, mantenerlo bien, definido, y que fuese siempre, ¿verdad?, una línea, corrida, continua, pero vemos, este despegue totalmente, de parte del hijo menor, que dice, me voy, quiero ir, no quiero saber nada más, dame lo que me toca, y yo voy a hacer lo que yo quiera, por lo que tengo aquí, etcétera, etcétera, y particularmente, si seguimos entrando en estos detalles, cuando el hijo pasa, necesidad, y pierde todo su dinero, y no sabe qué hacer, que le ofrecen, el cuidado de serlo, o sea, cuidar, estar allí, darle comida, eso era un, para la tradición judía, quizá, en otras culturas, pues no, pero para la cultura, y la tradición judía, eso era de lo más bajo, de lo más bajo, que, que, que uno pudiera, estar en el contacto, de un animal, que quizá está muy, o sea, un animal que pues no, no se ve muy, cuando está en su ambiente, en su hábitat, en el terreno, con el bache, se ensucia, todo, o sea, darle comida, tirarle la comida en el piso, todo, o sea, eso era, para la tradición judía, algo bien, o sea, era de lo más bajo, de lo más bajo, así que, podemos ver, ¿verdad?, si extrapolamos, o si podemos identificar, estos puntos, tenemos esta familia, que puede ser una buena familia, de un buen estado, una estabilidad económica, bien, quizá, ¿verdad?, una buena posición, en la sociedad, en la que estaban, a un hijo, que una familia, que entendía, y creía, ¿verdad?, en la idea, de que, pues, esto que tenemos, esto que hemos podido, construir, hasta el momento, pues esto es parte, de nuestra familia, y será pasado, de nuestra generación, y generación, este legado, que tenemos, va a ser pasado, y en un momento, tenemos este hijo, que decide despegarse, completamente, de lo que es la norma, o de lo que es, había sido, preparado, por su padre, a despegarse, completamente, de eso, y terminar, desperdiciando, todo lo que tenía, gastando, todo lo que tenía, al punto, de encontrarse, en la, en la posición, más baja, que él pudiera, imaginarse, dentro de su cultura, ¿verdad?, lo peor, de lo peor, que uno pudiera, imaginarse, pero como dije, pudiéramos, detallar, ¿verdad?, o, 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 enmarcar, o, aclarar, o, prestar la atención, a esas porciones, de la palabra, pero como mencioné, ahorita, hay una historia, que está entre líneas, que es mucho más poderosa, y, y la razón, por la que está esta palabra, eh, o esta porción, escrita en la Biblia, es porque, no es simplemente, para informarnos, no es simplemente, para, ya no saber, qué es lo que había pasado, o una historia, no, todo lo que está en la palabra, es, es la, es la palabra de Dios, más allá de ser, eh, texto escrito, por gente, es la misma palabra de Dios, y ha sido, entregado, a la tierra, para nosotros, y esta parábola, esto que estamos leyendo, ¿verdad?, una parábola, es como, es, estamos haciendo una semejanza, una cosa con otra, y esta parábola, si no, habla directamente, a nuestra vida, porque en algún momento, nosotros quizás, hemos sido, como ese hijo propio, de alguna manera u otra, quizás, nos pudiéramos identificar, como el hijo propio, porque, quizás, ¿verdad?, en el aspecto literal, quizás, quizás, has tenido, te encuentras en una familia, o estuviste en una familia, que quizás tenga una estabilidad, económica, o eso, pero no se trata de eso, no se trata de, si nos podemos identificar, con, con lo que vivió, o, o de dónde era, el trasfondo de esta persona, mi hermano, sino que, éramos, hijos, y somos hijos, realmente, somos hijos de Dios, pero quizás, en algún momento, tomamos esa acción, como hizo el hijo pródigo, decir, tú sabes qué, dame lo que me toca, lo que me corresponde, a mí dámelo, y me voy, quizás, de alguna manera u otra, nos hemos despegado, de esa manera de Dios, quizás hemos dicho, mira, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo mío, la vida es mía, ¿no? Yo no tengo nada, no tengo por qué estar, detrás, de, de otra persona, o estar siguiendo una cosa, o siguiendo, no, quizás, pudimos haber tenido, esa, esa actitud, y decir, tú sabes qué, voy, voy a hacer lo mío, fíjate, eh, pero, quizás nos podemos seguir, identificando como el hijo pródigo, digo, en el aspecto de decir, que, quizás haber hecho eso, quizás lo que te imaginaba, que iba a ser, con tu vida, pues, no era, eh, o no, no era, todo lo que te imaginabas, que iba a ser, quizás has vivido, dificultades, quizás has vivido, tiempos difíciles, eh, y quizás te has encontrado, en lo que para ti, pueda ser, el punto más bajo, de tu vida, eh, las circunstancias más difíciles, en las que te vas a encontrar, y quizás te sientes, así como el hijo pródigo, lejos de tu familia, lejos de tu padre, y particularmente, lejos de tu padre celestial, eh, y quizás, eh, así como el hijo pródigo, podemos, pues, recapitular, o repensar, y decir, pues, es que esto es, pues, yo me merezco esto, por lo que decidí hacer, las decisiones que yo he hecho, me han llevado hasta aquí, tú sabes, eso es parte de la vida, pues, las cosas que uno hace, se los llevan, pero realmente, realmente, quizás está ese pensamiento de, wow, ¿por qué? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy así? ¿qué me ha llevado hasta aquí? ¿por qué? Quizás podemos sentirnos de esa manera, eh, quizás podemos seguirnos identificando, como ese hijo pródigo, hasta el momento en que, sí como él pensó, cayó ese pensamiento en su mente, es decir, contra, y si, y si, vuelvo, y si vuelvo a donde mi padre, eh, quizás, pues, quizás no me acepte como su hijo, pero, pero quizás esté, un poco mejor de como estoy ahora, quizás ese ha sido tu pensamiento, y si ese ha sido tu pensamiento, si de alguna manera, lo que he mencionado, te, te identifica, yo quiero decirte en esta mañana, y aprovechar, y decirte, hazle caso a ese pensamiento, decide regresar, decide volver, corre, olvídate, olvídate, de lo que, de lo que esté pasando a tu alrededor, olvídate de lo que te puedan decir, las personas que te rodean, si en tu corazón, está ese deseo de decir, wow, quizás necesito regresar a mi padre, hazlo, corre, porque mira que interesante, y esto yo creo que, desde lo más, que me encanta de esta historia, porque el hijo, vemos la actitud de él al principio, dice, dame lo que me corresponde, esto es lo mío, yo hago lo mío, mira, se desaparece, quizás su padre estaba en todo su derecho a decir, pues perdí mi hijo, no hay marcha atrás, tengo que seguir adelante, seguir con lo que tengo, mi familia, seguir echando para adelante, y quizás tuvo éxito, y sigue aumentando, ¿verdad? su bien, pues, sigo, sigo, sigo desarrollando, y sigo construyendo lo que tengo, y quizás, uno puede tomar esa postura, decir, pues, mi hijo, puede hacer con lo de él, hacer de la suya, a decidir su vida, pero ese no fue el corazón del padre, el corazón del padre fue otro, porque dice la palabra, cuando el hijo decide regresar, dice su palabra, dice la palabra, que aún cuando estaba lejos, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó, esto es lo más que me encanta, porque el padre, fue el que corrió primero, el padre lo vio a lo lejos, y corrió hacia él, dejó todo lo que estaba haciendo, y fue y corrió hacia él, y no tan solo corrió hacia él, se le echó encima, lo abrazó, lo besó, y no tan solo eso, mandó a que buscaran el mejor de los ganados, y al momento dijo, vamos a hacer una fiesta, tráigale ropa nueva, póngale un anillo sobre su dedo, póngale nuevas sandalias, ¿por qué? porque dice en tu palabra, porque mi hijo que estaba muerto, ha regresado, mi hijo que estaba muerto, ha regresado, y si tú te has sentido, como un hijo que ha estado lejos de tu casa, lejos de tu señor, quizá, has servido al señor, quizá has tenido momentos en tu vida, donde has compartido, y has sido, has seguido a Dios, y por alguna razón, te has alejado, o quizá, quizá tu historia ha sido distinta, y no has tenido ese momento, acercarte, déjame decirte, tú eres un hijo de Dios, y él está corriendo hacia ti, si tú decides, y si tú aceptas, en ese pensamiento, quizá ese sentir, o esto que estoy diciéndote, a ti quizá es la primera vez, que lo estás escuchando, quizá es porque el señor, planificó para que pudieras escuchar esto, si tú has sentido, regresar a tu padre, a tu Dios, hazlo, porque él, aún viéndote desde lejos, correrá hacia ti, quizá el hijo, venía lleno de vergüenza, lo dice en su palabra, él venía con la idea de decir, pues yo no voy a volver a ser hijo, pero, quizá él me, mi padre me dará chance, de por lo menos, ser como uno de los que trabajan allí, y poder comer alguito, poder alimentarme nuevamente, que se estaba muriendo de hambre, pero no, el amor de su padre era tanto, que a pesar de que le pidió, que le diera todos sus bienes, lo que le correspondía a su herencia, y él, técnicamente, ¿verdad? todo lo que le correspondía a él, de parte de su padre, se lo entregó, y ya, no hay más nada, eso es lo tuyo, y pues tú vas tu vida, pero no, el amor del padre fue tanto, que aún viéndolo desde lejos, corrió hacia él, y celebró, porque su hijo, estaba muerto, ha regresado a la vida, y en esta mañana, el padre celestial, nuestro Dios, está, viéndote desde lejos, quiere correr hacia ti, si tú le dejas, si tú le permites, y te acercas hacia él, y lo buscas, él correrá, hacia ti primero, y no será para que, tenga, una, relación, sencilla, no, es que tenga una relación de hijo, con él, él es tu padre, él es nuestro padre, y él quiere que tengamos una relación de hijo, y no importa, dónde has estado, cómo te has sentido, en qué circunstancias, estás encontrado, quizás te has sentido, como ese hijo pródigo, en lo más bajo, que puedas estar, tu padre, quiere correr hacia ti, darte vestiduras nuevas, cambiar y transformar tu vida, poner un anillo en tu dedo, el anillo que representa, el legado, que representa, esa autoridad, que representa, que eres parte de un linaje, porque él no quiere, que tú seas simplemente, alguien que trabaja para él, no, él quiere que tú seas, su hijo, y él quiere darte, una nueva vestidura, él quiere abrazarte, él quiere, darte ese amor, que tú siempre, has merecido, que tú eres un hijo, y así como decía, en su palabra, el padre regresó, porque su hijo, que estaba muerto, ha regresado, ha regresado, y él quiere, hacer una fiesta, y en esta mañana, yo simplemente, quiero invitarte, a que, si tú te has sentido, que has estado lejos, o si tú te has sentido, que tu vida, ha tomado un rumbo, no deseado, que tú puedas, decir, señor, quiero volver a ti, señor, quiero ir, a donde tú estás, que confíen, les garantizo, que si toman, esa decisión, de regresar a él, él correrá a ustedes, él es un tan, él es un padre, tan y tan bueno, y su amor, es tanto, que él es el primero, que corre, yo no sé, si alguno de ustedes, han estado en una, circunstancia, donde, han tenido una pelea, con alguien, con algún hermano, con algo, y siempre es difícil, un poco vergonzoso, y quizás tú tenías la culpa, y un poco difícil, vergonzoso, ir hasta donde él, y decir, contra chico, perdóname, te fallé, mala mía, no debía haber hecho eso, te falté respeto, esto, o sea, que es un poquito vergonzoso, hacer eso, imagínense, ustedes sabiendo, que tienen la culpa, van para donde él, y su hermano le dice, mira, a saber que te perdón, a mí me ha pasado, yo tengo un hermano, y me ha pasado, de chiquito peleábamos un montón, y ya cuando éramos más adultos, tú sabes, siempre era como medio amargo, decir, mira, me pasé, perdón, y siempre hubo ese momento, en el que, decías, chico, sí, te perdón, tú sabes, fíjate de eso, no hay que estar molesto, de esa misma manera, Dios quiere correr a ti, y decirte, hijo, olvídate, ven a mí, esta es la mañana, para que tú puedas, decidir correr hacia él, porque él, correrá hacia ti primero, eso lo garantizo, y, y en esta mañana, simplemente, te envío esa palabra, quiero cerrar, con una oración corta, y que, nunca olvides eso, nuestro padre, está presto, para correr hacia nosotros, si nosotros le dejamos, así que padre, en esta mañana, te pido Dios, tú bendiga a cada una de las personas, que nos escuchan, a través de, de la radio, a través de este programa, señor, que si en su vida, ha habido, algún, dolor, por su rumbo, por alguna manera, que han, quizás se han alejado, quizás, no han estado, en las mejores condiciones, de su vida, padre, que ellos puedan sentir, que tú estás corriendo, hacia él, padre, toca sus corazones, toca sus vidas, donde sea que estén, padre amado, y que ellos puedan, recibir, ese abrazo tuyo, que ellos puedan verte, a ti correr, desde lo lejos, padre, que tú puedas ser, una bendición, y traer un refrigerio, a su vida, y que podamos sentir, siempre Dios, que somos hijos tuyos, que lo que tú, has preparado, y lo que tú, has depositado, en nosotros, es para bien, y es una bendición, y nos corresponde, porque somos tus hijos, en tu nombre, oramos, y te damos gracias, porque tu amor, y tu misericordia, son para siempre, amén, te bendigo, te doy gracias, por estar aquí, sintonizado, gracias, al equipo de Radio Grito, por siempre permitirnos, compartir, este periodo de tiempo, declaro bendición, sobre tu vida, de parte del Señor, que tengas una excelente semana, un tremendo día, que Dios los bendiga, grandemente, bendiciones. Has escuchado, un programa más, de Iglesia, Ciudad del Rey, en la Néstor, te esperamos, el próximo domingo, aquí, en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones, vertidas en el programa, pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión, estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle, y la de 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 Gracias.